Estamos en el partido de Colombia-Chile, lastimosamente vamos perdiendo 3-0, pero estamos en el Mundial con el gol que está haciendo Ecuador en este momento. Bueno, ¿su nombre? Andrés Cortés. ¿Tu nombre? Ingrid Tismán. Con las manitas de rocangol de radioactiva y un balance del primer tiempo. Bueno, estamos contentos de toda forma, ya estamos en el Mundial. Lastimosamente estamos muy confiados, hay jugadores que están un poco tranquilos, hay jugadores que pronto les falta un poquito como de barraquera. Ojalá que para el Mundial seamos otra cosa, estamos contentos porque ya estamos en el Mundial, ya estamos en el Mundial, gracias. ¿En este caso sería perder, ganarles un poco? No, 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 ya ganamos, ya ganamos, ahí es que seguir ganando, seguir mejorando, se hicieron muy buenos partidos, estamos agradecidos con la selección, con las alegrías, pero hoy desafortunadamente han entrado muy débiles, muy confiados, ojalá el segundo tiempo, unos dos cambios, hagan cambiar la cara el partido, ojalá. ¿Podemos remontar en el segundo tiempo? Sí, vamos a ganar. ¿Cómo viste el primer tiempo? Muy flojo. ¿Los dos? Muy flojo. ¿Quiénes? ¿Qué jugadores? ¿Defensan? Teófilo, está muy pegado. No hay defensa, no hay defensa en Colombia. Estefan Medina, hace mucho rato que no juega en Nacional de esa posición, no sé, bueno, esperemos, ojalá que ya para el próximo partido ya esté Zúñiga, esperemos que el próximo partido contra Paraguay sea otra cara y nos llevemos unos tres puntos desde allá. ¿Sabes con quién vinieron los dos? Vinieron los dos, sí, sí, sí. ¿Son novios, esposos? Un saludo para los oyentes del Rock'n'Roll y los televidentes. Gracias. Listo, muchas gracias, un saludo, sigan escuchando Radio Tía, muy bacano, chévere, suerte.